El camino de la... Irreverencia El camino de la... Basta viejo Esto es... Esto no fue una mugre ¿Quiere que nos devuelva al horario de la... Tras, 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 tras noche? ¡Oh no! Lo recuerdo muy bien Son las 5 de la mañana Y nadie contesta la pregunta De qué color es este pájaro de color amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, amarillo, amarillo ¡Llamen! ¿Qué les pasa? ¡Llamen viejos! Este es el premio que tenemos ¡Llamen! 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 ¡Ande de Ticker Master! ¡Vamos! ¡Llamen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Griten todos! ¡Llamen! 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 ¡Llamen!